Música Melky Faur Echeverría cumplió este lunes 17 días de huelga de hambre junto a su compañera Dayamil Lai Sangroni ambas permanecen internadas en el centro de detención de la Policía Nacional conocida como VIVAC, situada en las afueras de la capital estas dos activistas realizaron una protesta el 6 de agosto en la calle Montes del municipio Habana Vieja en la que portaban un cartel y lanzaron folletos al aire según se pudo observar en el cartel dice abajo Raúl Castro y los aduaneros corruptos basta ya de robo, los cubanos estamos ya cansados entre otras frases fueron seguidas por curiosos que tomaban imágenes con sus celulares posteriormente fueron arrestadas por la Policía Nacional y trasladadas a este centro Freddy Nomiles Michel, esposo de Faure dijo Hablemos Press que ha podido verla una sola vez desde que está detenida después de 11 días fue que me dieron la distinta 10 minutos y ya estaban debidos, ya no podían casi caminar los niños ni pudieron verla ya ustedes saben cómo se deben imaginar cómo están las cosas según el esposo de Faure instructores del Departamento de la Seguridad del Estado la acusan de desorden público entre otros delitos Faure ha militado en el movimiento Damas de Blanco y en la Unión Patriótica de Cuba y ha realizado decenas de protestas públicas en los últimos tres años en la que ha logrado concentrar a cientos de ciudadanos en la capital fue un reporte de Roberto Guerra para Hablemos Previsión y en la que ha logrado